Admítelo Bowser, soy mejor que tú No Mario, yo soy mejor que tú ¿Por qué crees eso Bowser? Admiten hermanos, pero en realidad yo soy mejor Sí, los dos tienen cara de todo Oye, no les dicen cara de todo Papá, se me olvidan de que cada lugar Pero ¿en por qué estamos discutiendo? Sí, no sé de qué hablan, solo vine porque me aburro Bien chicos, estamos discutiendo por un simple debate Yo contra Bowser Y digo que es un debate simple porque la respuesta es obvia Yo soy mucho mejor No chicos, yo soy mejor que Mario en todos los aspectos Su lamentable ser no quiere admitirlo Ah sí, Bowser, ¿quieres que hablemos? ¿Por qué no intentas hacer algo? Bien, siento que hay formas más efectivas de resolver esto que palabras ¿Por qué no compiten en cosas de verdad? Ya sabes, deportes, cocina, videojuegos ¿Por qué no ven quién de los dos es el mejor? ¿Sabes? No es una mala idea, Luigi Dijiste deportes y estoy seguro de que soy mejor que él Así que... ¡Es broma, Mario! ¿De veras crees que eres mejor que yo en los deportes? Ah, sí, pues claro, soy mucho más delgado ¿Alguna vez jugaste fútbol conmigo? Soy un portero increíble Iba a mencionar el fútbol Soy un pateador increíble Te destruiría Ah, ¿eso crees? ¿Acaso me estás desafiando a un partido de fútbol? Sí, así es, Bowser Tal vez tú cocines mejor Pero yo te supero en deportes Y videojuegos Te destruirían el fútbol Está bien, veremos si eso es cierto Tienes tres días Está bien, tres días hasta el partido ¡Perfecto! Iré a practicar ahora mismo Ah, sí, Luigi Tú estarás en mi equipo Sí, Junior Tú estarás en el mío Ah, bien Parece que vamos a tener un partido de fútbol Sí, por lo que parece Pero hace años no juego fútbol ¿Deberíamos practicar un poco? Sí, es nuestra única opción Hace años que no juego Así que estoy un poco oxidado Bien, pondré una portería afuera Y practicaré yo solo Suena bien Yo haré lo mismo Ay, cielos Este partido será divertido No puedo esperar Bien, chicos Es el día para el que tanto nos preparamos ¿Listos para destruir al equipo de Bowser? No, ¿por qué estás tan confiado, Mario? Te advierto que escogí a uno de los mejores jugadores de todos los tiempos Y con eso Quiero decir que escogí a alguno de mis hijos La verdad no sé qué haré Supongo que tendré que hacer todo el trabajo Oye, papá Yo no juego tan mal Junior, te inscribí en fútbol cuando tenías tres Y lo único que hiciste fue sentarte y comer césped Sí, por lo que veo Esto será una victoria muy sencilla Tú lo dijiste, Yoshida Y mostrémosle a quién manda ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el partido de fútbol definitivo? ¿Quién invitó a Lakitu para que sea el narrador del partido? Es muy buen narrador Yo no le veo ningún problema Sí, alguien tiene que hacerlo Y como no tiene vida Creímos que era el mejor, ¿sabes? Muy bien, chicos Les pasaré sus dorsales ¿Dorsales? ¿Desde cuándo tenemos eso? Sí, también lo trajimos por eso No sé dónde aprendió a coser Así que nos hizo nuestros dorsales Muy bien, aquí tienen Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 Esta me tomó mucho tiempo Deberías ponerte en forma Número 6 Tú también, amigo Número 7 Y número 8 Bien, chicos Pónganse sus dorsales Y prepárense para el partido Comenzaremos muy pronto Bien, ya tengo mi dorsal Pero me pica un poco Sí, creo que Lakitu podría haber usado un material mejor Pero al menos tenemos dorsales Se ven increíbles No, opino lo mismo, Koopa Bien, comenzaremos con esto Ya quiero destruirlos Oye, Yoshi Solo porque seamos amigos No significa que vaya a ser amable contigo Voy a dar lo mejor de mí Y sé que me lo haré Excelente Muy bien, chicos Aquí está su balón Y ahora les diré sus posiciones Bien, los pateadores Serán Mario Y Junior Los mediocampistas Serán Luigi Y Bowser ¿Qué? Oh, vamos ¿Por qué tengo que ser mediocampista? Soy un portero excelente Papá, es porque eres mediocre No sé por qué me dices eso No entiendo lo que dices Los defensas serán Yoshi y Roy Y los porteros serán Koopa e Iggy Muy bien ¿Están todos listos para comenzar? Sí, estoy listo Bien, chicos A sus posiciones Muy bien ¿Listos para comenzar el partido? Muy bien Comenzaremos en 3 2 1 ¡Ahora! Sabes No sé cómo me siento al respecto Junior Tú eres mi mejor amigo No puedo competir contigo Ah, Mario El juego comenzó ¿Qué haces? Solo digo No sé si puedo competir Contra mi amigo Tú eres un muy buen amigo Y no sé si debería competir Contra ti Puedo hacerlo con Bowser Pero no sé contigo Es broma, Junior Oye, tu monólogo Estaba siendo eterno Tenía que comenzar con el juego No, el balón Sí, lo tengo Toma eso, Junior Falta Eso es falta ¿Eso es qué? ¿De qué está hablando? Luigi, no puedes tomar el balón Con la mano Eso es el fútbol americano Debes usar tus pies Así es, Mario Veo que sabes mucho de fútbol Bien, Luigi Debes devolverle el balón a Junior ¿De veras? Viejo Bien, Junior Aquí tienes Aquí está Junior Toma el balón Lamento haber hecho una falta Fue sin querer No sabía que estaba en contra de las redes En serio, Junior Ay, cielos, ¿por qué están hablando tanto? Solo jueguen Oh, un buen disparo de Yoshi Luigi, deberías aprender de tus compañeros Ay, eso duele Me diste en toda la cara No, Junior, amigo ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no la esquivaste? Venía directo hacia mí Lo siento, papá Ese balón venía a mí por hora ¿Cómo quieres que lo esquive? Ay, cielos No tengo buenos reflejos Ay, sí Todas excusas Debería esperar más de mis compañeros Vamos Debes ser un buen compañero Avanza Ay, está bien, papá Ir a buscarlo No, esto ahora es mío Wow ¿Qué fue eso, papá? Junior, reacciona Dejaste que se llevara el balón Ay, cielos Sí, qué apesto Sí, estoy por hacer el primer gol del juego Solo miren esto ¿Estás seguro de eso? Bien, ya estoy cerca Au, Roy ¿Por qué hiciste eso? Oye, solo te di una patada Digo, te barrí Ah, sí, Roy De eso estoy hablando Por eso eres mi hijo favorito Bien, escuchen En mi opinión personal Estos equipos no son justos Chicos, chicos Tiempo fuera Debo preguntarle algo a Lakitu No, no, Mario No puedes pedir tiempo Porque eres malo Oye, Lakitu ¿Puedes pedir tiempo fuera por eso? ¿Puedes siquiera pedir tiempo fuera? Sí, sí Puede pedir tiempo una vez por partido Todos pueden pedir tiempo Solo una vez Y creo que solo quiere preguntarme algo Así que no tomará mucho tiempo Sean pacientes No, de veras Bueno, chicos Tiempo fuera El tonto de Mario Tiene que hacer una pregunta Porque apesta en este juego Bien, Mario ¿De qué querías hablarme? Ah, ya sabes Solo quería preguntarte ¿Por qué los equipos Están tan desequilibrados? Nuestro equipo está lleno de debiluchos Y ellos son enormes Todos los grandes Están de ese lado Y todos los delgados Están de este lado Y no podremos llegar a su portería ¿Sabes? Es injusto ¿Acaso no eligieron los equipos ustedes Antes de comenzar el juego? Y también estaban de acuerdo En sus posiciones Así que no puedo hacer nada Ya lo decidieron Pero Lakitu Esto no es justo Mario No puedo hacer absolutamente nada El juego ya comenzó Así que continúen jugando Hasta el descanso ¿Descanso? ¿Cuándo es eso? No lo sé En unos 5 o 7 minutos 5 o 7 minutos Sí Puedo seguir jugando Un rato más Bien Seguiremos jugando Lakitu Gracias por nada Supongo Oye ¿Cómo que por nada? Te dije ¿Cuándo era el descanso? Ay, como sea Chicos Muy bien Sigamos con el juego Bien chicos Ya volví ¿Lograste cambiar los equipos Mario? No lo notas por el tono de mi voz No Y por eso estoy enfadado Te enfadas porque apestas Bien ¿Seguiremos con el juego O qué vamos a hacer? Bien chicos Seré honesto con ustedes Estoy decepcionado de su rendimiento Ya ha pasado mucho tiempo Y nadie ha anotado un gol Así que Si no hay ningún progreso Tendremos que cancelar el juego Alguien debe anotar ¿Está bien? Si Mario Vamos Anota un gol ¿No dijiste que serías el primero En anotar uno? ¿De qué otra forma vas a demostrar Que eres mucho mejor que yo? Haciendo esto Oye Se supone que me esperarías ¿No debería esperarme? No No puede hacer lo que él quiera ¿Por qué no dejan de hablar Y comienzan a jugar? Eso es lo que digo Vamos papá No seas como el equipo azul No Oh no Fallé Oye papá ¿Lo logré? Dejaré que tú contestes eso Y Gisilos ¿Por qué invité a jugar a mis hijos? No saben hacer deportes No Oye Junior ¿Crees que hice un buen trabajo? Te digo la verdad O seguimos siendo amigos Ay por Dios Junior ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué no evitaste que Mario Anotara ese gol? Papá Estuve todo este tiempo Al otro lado del campo ¿Cómo iba a detener a Mario? No estaba ni siquiera cerca de él Bueno Entonces deberías haber estado más cerca Y Gisilos Creí que era muy simple ¿Por qué no entiendes lo que les digo? Sí Necesitamos un nuevo capitán ¡Ja ja! Bien chicos ¿Qué les dije? Les dije que mi equipo anotaría el primer gol del juego ¡Ah sí! Bien hecho Mario Eres increíble Espero que sigamos con esta racha Tal vez podamos ganar el juego Sí Fue asombroso El primer gol del juego Anotado por el jugador número uno Luigi acabo de darme cuenta Que hasta en deporte Yo soy el número uno Y tú el número dos ¡Ja ja 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 ja! Vaya Mario Es un juego de ocho personas Y de algún modo logras burlarte solo de mí Oye viejo Es solo una broma Bien chicos ¿Listos para verme anotar dos goles más Y ganar este juego? ¡Claro que estoy listo Mario! Bien hora de llevarnos la victoria a casa ¡Cielos! Creí que el equipo de Bowser sería mejor No tuve que moverme en todo el juego Bien chicos Dos minutos más para el descanso Tengo hambre Así que decidí hacerlo más corto ¡Oh! ¡Descanso! Bien chicos Sigamos con esto hasta el descanso Bien Bowser Junior ¡Vamos! ¡Bien Mario! ¿Listo para que te dé una paliza? Ah sí Junior Yo no usaría esa palabra No quieres que YouTube oiga eso Oye YouTube Este video sobre fútbol No es sobre otra cosa ¿Está bien? Ah bien Genial Muy bien Junior ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que harás? ¿Qué es lo que harás tú Mario? ¿Eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que harás Mario? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Podrían patear el balón? Sí No vinimos a ver una sesión de baile Vinimos a jugar fútbol ¡Jueguen! Está bien Está bien Vamos Junior No estaba listo Espera Lo olvidaba Eso le hice a Bowser hace un rato ¡Oh cielos! El balón está aquí Déjame patear Muévete inútil ¡Oh! Y Junior Anota un gol increíble Veámoslo en cámara lenta Podemos ver Cómo le da a Koopa En toda la cara Y sí YouTube Sigue siendo un video de fútbol No nos desmonetices Esto es solo sobre fútbol Bien chicos Uno a uno Vayamos al descanso Estoy hambriento No sé si pasaron dos minutos Pero como sea ¡Al descanso! Busquen bocadillos O bebidas O lo que sea Y volveremos en diez Bien Quien haya traído una bebida Puede beber una Tomaré una para mí Voy a beber esta de cereza Bien chicos Observen mis leyes de barbacoa Son geniales Y no sé por qué traje tantas No, eso no es nada comparado con lo que traje Mario Traje un bocadillo mejor Bien Mario Mira esto Traje una sab... Ah, abejita feliz No sé qué es esta cosa Dice que tiene almendras y miel No, eso no suena muy bien Trajiste un bocadillo asqueroso Disfruta tu veneno comestible Yo comeré unas exquisitas y deliciosas papas de barbacoa Ay, será delicioso Y yo traje un Slim Jim gigante Esta cosa es increíble Dice salvaje en el envoltorio ¿Sabes por qué? Porque está hablando de mí Este es mi Slim Jim personalizado Es gigante Y yo seré el único que lo coma No lo hicieron por ti Siempre veo eso en Walmart Claro que sí Yoshi No sabes de lo que hablas Tuve una reunión con... Don Slim Jim Y el departamento gubernamental de Slim Jim Y dijeron Necesitamos un nuevo sabor Y yo les dije ¿Por qué no hacer uno sobre mí? Y ellos dijeron No, bueno Junior es un salvaje Así que sí Podríamos ponerle su nombre ¿Sabes? No sabes de lo que hablas Junior, te pareces a Koopa Él siempre miente sin ningún motivo Oye Yoshi No hables así de mí Para que sepas Mis padres son millonarios Y te demandarán ahora mismo Te demandarán a ti A tus padres Y a tu familia A tus abuelos Y tus amigos ¿Ves lo que digo? Ah, ¿y dónde está tu bocadillo, eh? Ah, tengo algo delicioso Traje unos beef jerky Es delicioso ¿Qué opinas Junior? Los dos trajimos algo de carne Mmm, sabes Es un duro debate Pero igual creo que mi Slim Jim Es mucho mejor que tu... Oigan, ¿alguien ha visto mi regaliz negro? Estoy buscándolo a hacer... Oh, aquí está Gracias chicos Eww, Iggy ¿De verdad te gusta el regaliz negro? Ah, sí ¿Qué tiene de malo? Iggy, ya no estamos en la gran depresión ¿No encontraste algo mejor que regaliz negro? Ah, yo creo que sabe bien ¿Sabes qué? Ir a disfrutar mi regaliz yo solo Dejen de molestarme Ah, está bien Si lo que quieres es torturarte Junior, mi beef jerky es mucho mejor que tu Slim Jim Admítelo Claro que no Mi Slim Jim es gigante Míralo Y este Slim Jim también lo es ¿Qué? ¿Qué? Junior, ya lo volviste raro Ay, esta cosa es deliciosa ¿Están disfrutando de su jugo? Eh, no, la verdad no Todavía no logramos abrirlos Están muy bien cerrados ¿Nos ayudas? Ay, no Soy igual de malo que ustedes para eso No Iggy, ¿qué haces en el suelo? Ah, hola Mario Estoy aquí en el suelo Porque por algún motivo No me dejan comer mi regaliz negro en paz Ah, hablando de eso Me alegro de que estés aquí ¿Me quitas al Luigi de encima? ¿No quieres dejarme en paz? Vamos, Iggy Hagamos un cambio Sé que no quieres esa cosa asquerosa ¿Por qué no lo cambias por un bocadillo Igual de asqueroso? Por favor Luigi, nadie quiere tu comida de vagabundo Deja en paz a Iggy Y come tu comida Es el único momento que tenemos para comer Así que disfrútenlo Y no hay intercambios Así que coman lo que tienen Además, ¿no lo escogiste tú? ¿Cómo es posible que no te guste? Bueno, te diré la verdad Cuando tuve que escogerlo Fui a la tienda vendado de ojos Porque creí que sería divertido Así que... Sí, terminé comprando esta cosa de aquí Escogí lo primero que toqué Sí, eres un tonto de primera No entiendo cómo eres mi hermano Tienes el coeficiente intelectual De una ardilla Ay, como sea Luigi Disfruta tu bocadillo para abejas Yo comeré mis increíbles papas Muy bien todos Ya pasaron 10 minutos Así que vayan al campo Y vuelvan a sus posiciones Ay, estoy que exploto Ese regaliz estaba delicioso Estaba tan rico que hasta me comí el envoltorio Ay, cielo Es la mejor comida de mi vida Oh, viejo No pude comer nada delicioso Solo tenía esta cosa de aquí Y nadie quiso hacer un intercambio Oye, Eggie ¿Quieres hacer un cambio de último momento? Te daré esto Por lo que sea que tú tengas Sí, lo siento Luigi No vivo en Detroit Yo no como esas porquerías Bien chicos Volvamos al campo Oh, rayos Esa estúpida La venda arruinó mi vida Muy bien El descanso terminó ¿Están listos para ser destruidos? ¿Crees que te será tan fácil? No te olvides del gol que acabo de anotarte Y no te olvides del gol que yo acabo de anotarte Oye, Koopa ¿Cómo está tu cabeza? Todavía me duele, Junior Creo que me dejaste daño cerebral ¿Más del que ya tienes? ¿Vamos a comenzar o qué? Esto se pondrá serio Muy bien, muy bien chicos Comenzaremos con el juego pronto Lamento llegar tarde Estaba enviándole otro mensaje a mi ex Solo, solo deseo que las cosas vuelvan a ser como antes Como sea chicos Vamos a comenzar con el juego En tres, dos, uno ¡Vamos! ¿Qué diablos fue eso? Eso fue muy raro ¡Oye Mario, mira eso! ¿A qué, Junior? Ay, no veo nada ¡Ja, ja, caíste! ¿Qué? ¿Eso? No es justo Oye, laquito, eso es justo No debería ser falta Porque, ya sabes, intentó distraerme Por favor, vuelve a mi vida Digo, no, no Porque tú hiciste lo mismo Y ahora él Además, caíste en el truco más viejo del mundo De veras, solo dijo, mira eso Y caíste en su truco Creo que deberías ser descalificado solo por eso Eres un tonto Wow, qué respuesta tan madura y profesional ¡No, el balón! Chicos, ¿ahora qué hago? Es broma, Luigi Debes patearla ¿Qué otra cosa puedes hacer? No, lo siento Se enfadaron cuando usé mis manos No sé qué debo hacer Bien, déjame darle una buena patada Wow, eso estuvo muy bien, Luigi Junior, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué siempre me culpas a mí por cada cosa que sucede? Junior, porque al menos podrías haberme defendido No lo sé, tal vez Detener el balón Decirle Oye, balón Vete de aquí Oye, Lakitu ¿Podemos cambiar de capitán? Mi papá es muy extraño Chicos, por última vez No pueden cambiar las reglas Ya comenzamos así Que no podemos hacer nada El que llegue a tres goles gana Eso los motivará un poco Bien Ahora jueguen Pero mi papá no está haciendo bien Están distraídos Es ahora Debo anotar un gol Bien, puedo hacerlo Puedo Espera Roy también está distraído ¿Cómo es eso posible? Oye, Lakitu ¿Tienes algún bocadillo? No, gordito No tengo ningún bocadillo ¿No qué? Digo, no tengo ningún bocadillo Además el descanso ya terminó Eres estúpido Mira detrás de ti ¿De qué estás hablando? ¡Oh, no! Lo siento, chicos No pude atraparla Al menos esta vez estuve más cerca Y debe ser el peor portero De la historia del fútbol O la historia de los deportes El peor de toda la historia Al menos hice algo, ¿cierto? Es mejor que nada O eso creo Bien, el resultado es 2 a 1 Mario ahora están muy cerca de ganar Y Bowser necesitarán un milagro Para remontar esto ¿Qué pasó? No puedo verlo Bueno, Iggy demostró que es un bueno para nada Y dejó que Mario anotara otro gol ¿Es en serio? Solo quiero ir a casa a jugar Animal Jam Iggy, ¿qué estás haciendo? Estás dañando mi reputación ¿De qué hablas? Estoy jugando como me pediste Pero debes detener el balón Fallaste ambas veces de manera horrible Bueno, no sé qué es lo que quieres que haga Nunca he jugado a esto Ay, sí, tienes razón Debería haber conseguido jugadores profesionales para jugar ¿Y ahora qué? Oh, un momento Bien, Iggy Tengo una propuesta para ti Te dejaré cambiar de posición conmigo Está bien Porque yo no quiero ser mediocampista Prefiero ser portero Porque tú apestas Y yo tal vez podría ayudarnos a ganar Así que, Iggy ¿Qué tal si cambiamos de posición? ¿Podrías ir al medio y estar al lado de Junior? ¿Qué me dices, hijo? No lo sé, papá Eso no sería trampa Quitaré el control parental de tu computadora Para que juegues a Animal Jam todo el tiempo que quieras ¡Trato hecho! Muy bien Saluda al nuevo portero Espero que ahora ganemos ¿Qué? ¿Nuevo portero? Eso no es justo Oye, Lakito Cambiaron de posición ¿Eso está permitido? ¿Dónde estás? Deja de ser un llorón y juega ¿Está bien? Pero acaban de... Ay, ¿sabes qué? Está bien Supongo que a Lakito no le importan las reglas Bien, Bowser Bowser, patea el balón para este lado ¿Quieres el balón? Sí, Bowser, solo pateala Está bien Bowser, creo que le pateaste un poco fuerte Cielos, ¿de qué está hecha esta cosa? Ay, Dios Esto parece un yunque Que no es una bola en la cara Duele mucho Eso es lo que ella dijo Luigi, ya cállate ¡Boom! ¡Headshot! ¿Qué tienes para decir ahora? Espera, Mario ¿De veras te duele mucho? No lo sé, Luigi A decir verdad Me siento un poco mareado Pero... Ay, tengo que seguir jugando Así que... Vamos, Junior Sigamos con esto ¿De verdad creíste que sería tan fácil? ¡Ah, cielos! ¡Koopa es realmente un portero muy bueno! ¡Ah, rayos! No debía serlo enfadar ¿Ahora cómo vamos a ganar esto? Nosotros también tenemos un buen portero Pero ellos también lo tienen ¡Ay, cielos! ¿Y ahora qué haremos? ¡Ay! ¿Qué año es este? ¡Ah, cielos! ¡El balón ha vuelto! Bien, es mi momento de anotar otro gol Oye, Koopa ¿Qué opinas de la banda? A hundred gex ¿A hundred gex? ¿Por qué me preguntas eso, Junior? ¡Los amo! Hacen una música increíble Y además También tienen unas canciones perfectas Y... ¡Ah! ¿De veras, Junior? Me has extraído ¡Es broma! Estaba contándote todo sobre la banda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Estamos dos a dos Papá, tal vez tengamos chances de remondar esto ¡Sí! Ese es mi muchacho Por eso eres mi favorito, Junior ¿Cree que dijiste que yo era tu favorito? Sí, todos los días cambia Depende de cómo me siento O si me hacen enfadar Tú me entiendes Muy bien, chicos El resultado es dos a dos Quien anote el próximo gol Ganará el partido ¿Quién crees que ganará? Déjamelo en los comentarios ¿Crees que será el equipo de Mario? ¿O el equipo de Bowser? Vaya Tenías que romper la cuarta pared, ¿cierto? Sí, tenía que hacerlo Bien Tres Dos Uno ¡Hagámoslo! Bien Creo que ya estoy listo ¿Hola? Ah, chicos ¿Por qué no hacen nada? Ah, ¿está bien? ¡Ah! ¡Lo hice otra vez! ¡Lo hice otra vez! ¿De veras creíste que anotarías? ¡Uh! ¿Qué tienes para decir, tonto? Yo no soy un tonto Tú lo eres No, tú eres un tonto ¡Espera! ¡Ahora tengo el balón! Bien, Nigi Es tu momento de brillar Al fin tendrás el reconocimiento Que mereces ¡Ah! ¡Oh! No, por aquí nadie pasará ¡Ah! ¡Ay, Luigi! ¿Por qué me barriste? Pues, para hacer esto ¡Ah! ¿De veras creíste que anotarías Un gol con esa patadita? ¡Oh, vamos! Jugar contra Roy es injusto Es enorme Es imposible que el balón le pase No, Luigi Los equipos están bien Tú solo eres un malhumorado ¡Ah! Espera El balón volvió a mí ¡Ah! ¡Cielos! Dios me ha dado una segunda oportunidad ¡Puedo redimirme! ¡Es mi momento! ¡Ah! Sí, creo que los equipos No son justos Eh, espera ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡Gol! ¡Gané el partido de fútbol! ¡Oh! ¡Bien hecho, Nigi! ¡Esa fue una patada increíble! Sí, hermanito Esa fue una patada muy cool Haz de cuenta que cool Se escribe con K Suena más cool ¡Sí! ¡Nos hiciste ganar el juego! ¡Por eso eres mi favorito! ¡Papá, basta! ¿Ah? ¿Qué? ¡Oh! No puedo creer que perdimos el juego Todo gracias a todas esas desventajas No lo tomaría como una derrota, Luigi Y hace años que no jugamos fútbol Yo diría que esto fue solo una práctica Nos esforzamos al máximo Y solo eso importa, ¿sabes? Nos divertimos Sí, fue muy divertido ¡Bien hecho, chicos! Sí, bien hecho, supongo ¡Felicidades, Bowser! ¡Felicitaciones, equipo Bowser! ¡Ahora recibirán su premio! ¡Felicitaciones al equipo Bowser! ¡Por ganar el partido de fútbol! Creo que esto te pertenece ¡Gracias, Lakitu, por este increíble premio! ¡Bien, Mario! ¿No tienes algo para decirme? No lo sé, ¿qué? Ya sabes quién es el mejor de los dos Sigues sin ser mejor que yo Cuando competimos hace unos días Yo era mejor en dos cosas Y tú solo en una Así que solo sumaste un punto Y ahora estamos empatados dos a dos ¡Pero yo soy mejor que tú! ¡No! ¡No eres mejor que yo! No sé por qué sigues con esas cosas ¡Por favor, todo este tiempo! ¡Cielos, qué montón de llorones! Sí, jamás van a arreglar sus diferencias